En horas de la noche de este miércoles 24 de agosto, se presentó un nuevo hecho sicareal en el municipio de Buga, en el Valle del Cauca, donde resultaron tres personas muertas y una herida, quien fue trasladada a un centro médico. El hecho ocurrió en el barrio María Luisa de la Espada, a la altura de la Carrera VIII con calle 22 y 23, frente al Coliseo de Ferias del municipio. De acuerdo con el Departamento de Policía Valle, las víctimas mortales fueron dos hombres y una mujer identificados como Fernando Leal Martínez, de 45 años de edad, Gustavo, de 35 años y Beatriz Amanda Giraldo, de 57 años. El Departamento de Policía de Valle se permite informar que en el municipio de Buga Valle, al interior de una residencia ubicada en el barrio Ita, se presentó el homicidio de tres personas por arma de fuego. En el mismo hecho resultó lesionada a una persona más, quien fue trasladada al hospital. La Policía Nacional destinó un grupo especial de investigación criminal y articulados con la Fiscalía General de la Nación para con la captura de los responsables de este lamentable hecho.